Hola, bienvenido a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a practicar con deber y deber de. Esta es una duda que me han enviado por email. La persona que me envió el mensaje no sabe cuándo usar deber y cuándo usar deber de. Es curioso porque los nativos, incluso periodistas, también cometen errores con esto. Vamos a practicar con ejemplos. Suscríbete durante la presentación si no lo has hecho ya. La construcción deber y un verbo en infinitivo se utiliza para expresar obligación o suposición. Es decir, podemos usar deber más infinitivo para expresar que es obligatorio hacer algo y también para hacer una suposición. ¿Qué es una suposición? Suponer es considerar que algo es verdad porque tienes pruebas. Vamos a practicar con algunos ejemplos. Imagina que ayer hiciste una entrevista de trabajo. Tu nuevo jefe te llama hoy y te dice que has conseguido el empleo. Bien, estupendo, tienes un nuevo empleo. Tu jefe también te dice que debes empezar mañana. Es una obligación. Tienes la obligación de empezar a trabajar mañana. Como ves, hemos usado el verbo deber y después un infinitivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de suposición. Imagina que estás en casa y va a visitarte una amiga. Ella trae un paraguas y está mojado. Entonces tú le dices, debe estar lloviendo. Como tu amiga trae paraguas y el paraguas está mojado, piensas, supones que está lloviendo. Como ves, podemos usar la construcción deber más infinitivo para hablar de obligaciones o de suposiciones. Esta construcción es prácticamente igual que la anterior. Solo se diferencia en una cosa, la palabra de. ¿Para qué se usa deber de más infinitivo? La única diferencia con la construcción es que ésta solo podemos utilizarla para hacer suposiciones. No podemos usarla para expresar obligación. Repito, deber de más infinitivo solo se puede usar para expresar suposiciones. Un error que cometen algunos nativos, incluso periodistas, es usar deber de más infinitivo para expresar obligación. Esto es un error frecuente en el lenguaje hablado. Si dices o escribes deber de más infinitivo solo puedes expresar suposiciones. Por ejemplo, he llamado a mi hermano por teléfono y no contesta. Debe de estar conduciendo. He llamado a mi hermano por teléfono y no lo coge. Yo creo, pienso, supongo que está conduciendo. Debe de estar conduciendo. Como es una suposición, podemos usar deber de más infinitivo. Otro ejemplo. Imagina que estás en casa estudiando. Has perdido la noción del tiempo. Estás tan concentrado o concentrada en tu libro que no sabes cuánto tiempo llevas estudiando. Miras por la ventana y el cielo ya está oscuro. Entonces dices, deben de ser las nueve. Quieres decir que piensas, crees que son las nueve de la noche. Es una suposición. En resumen, deber más infinitivo para expresar obligación o suposición. Deber de más infinitivo solo para expresar suposición. Te voy a explicar cómo evitar los errores, cómo puedes no cometer errores usando estas construcciones. Pero antes permíteme que te hable muy brevemente de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gustan estas lecciones de español puedes pensar en conseguir alguno de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Solo tienes que ir a nuestra web y pulsar el menú Audiobooks. Allí verás más información sobre ellos. Todos tienen lecciones de español en formato MP3 para que las escuches donde quieras. Y las transcripciones para que puedas leer todo lo que decimos. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el pack de diálogos para aprender español y también el audiobook El aprendizaje descomplicado. Echa un vistazo aquí cuando acabe el vídeo. Si no quieres equivocarte, lo más sencillo es que uses siempre deber más infinitivo. Como se usa para las dos cosas, nunca te equivocarás. La otra persona sabrá si es una suposición o una obligación por el contexto. Por ejemplo, debes venir a las doce de la mañana. Es una obligación. Deben ser las doce de la mañana. Es una suposición. Si quieres aprender a usar las dos construcciones, deber más infinitivo y deber de más infinitivo, lo mejor es que practiques diciendo frases en voz alta. Puedes practicar con los ejemplos de esta lección o escribir tus propias frases. Simplemente recuerda, deber más infinitivo se usa para obligaciones y para suposiciones. Deber de más infinitivo solo para suposiciones. Voy a decirte otro ejemplo para que veas que el contexto es importante. Mi primo debe estar en su casa. Esta frase puede tener dos significados. Puede significar que mi primo tiene la obligación de estar en casa. A lo mejor está castigado o está enfermo. Por algún motivo tiene la obligación de estar en casa. Pero esta frase también puede significar que supongo, creo, pienso que mi primo está en su casa. En cambio, si digo mi primo debe de estar en casa, en este caso la frase solo tiene un significado. Significa que pienso, creo o supongo que mi primo está en casa. Vamos a practicar con algunos ejemplos. Así automatizarás mejor el uso de estas construcciones y de paso mejoras tu pronunciación. Vamos a practicar con las frases de los ejemplos. Repítelas después de mí. Empezamos con una obligación. Debes empezar mañana… Ahora una frase con una suposición. Debe estar lloviendo. Ahora una suposición, pero utilizando deber de. Debe de estar lloviendo. Finalmente, otra obligación. ¿Qué construcción usamos para las obligaciones? Exacto, deber más infinitivo. Repite esta frase después de mí. Debes venir a las doce de la mañana. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Espero que hayas aprendido a distinguir deber más infinitivo y deber de más infinitivo. Algunos estudiantes de español tienen dudas sobre este tema. Practica con los ejemplos de la lección y también con otros que escribas tú. Si quieres hacer cualquier sugerencia o comentario, ya sabes que puedes escribirlo aquí debajo. Y si quieres algo más de privacidad, puedes enviarme un mensaje a través de las redes sociales o de email. No te olvides de darle al botón de me gusta, así otras personas encontrarán estas lecciones con más facilidad. Ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno te interesa y te ayuda a mejorar tu español. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.